Música En esta ocasión amigos estamos grabando un video con mi amigo Perez Como pueden ver ahí trae su cámara para poder ver este video ¿Dónde lo podemos ver carnal? Van a estar en el canal de Jack Paddy y en el canal de Adán Pérez TV Así que ya lo escucharon en el canal de Adán Pérez TV Búsquenlo amigos aquí abajito Les voy a dejar el link de este video cuando él lo suba Y quédense en este video a ver que pasa Por ahora no es un video así personal Sino vamos a estar grabando una colaboración con nuestro gran amigo Adán Pérez A ver como les decía carnales hoy venimos a visitar un lugar que se llama Rancho Zaragoza Y en esta ocasión tenemos que pasar abajo de este alambre A ver no sé si hacer esto porque al parecer vamos a tirarnos de este cablecito Y esto le dicen tirolesa va como tirolesa de aquí hasta por allá No sé si se logra ver Si se logra ver Ahorita estoy grabando con mi celular porque no traje mi cámara Así que vamos a darle a ver que rollo Pueden ver raza ya se está preparando para tirarnos desde aquí hasta allá a ver qué rollo En estos momentos vamos a jugar piedra pelo tijera a ver quién se avienta primero Cuánto tiene de largo 135 metros Pensaba que 135 kilómetros El cable si pesa carnales El cable si pesa a ver qué rollo A ver cómo nos vaya en esta aventura Estamos esperando a nuestro amigo Pérez para que venga en esta ocasión Vamos a esperar otro rato bien en camino porque tiene que venir desde allá para acá Son como 135 metros Más o menos miren de qué está hecho esto A lo mejor aquí a unos cuantos meses Cuánto tiempo van a hacer más juegos Aquí podrá ir Tres meses ya va a hacer la otra para que se vuelva uno acá Ah para que se vuelva uno de allá para acá De allá para acá A caer de nuevo por acá Así que carnales ya lo escucharon porque esto se pone más bueno Yo creo que Es una forma de divertirnos Cuando no hemos salido de casa Ahorita la gente ya no está en cuarentena La gente ya puede salir tranquilo Como pueden ver ya nos encontramos en este rancho Este rancho se llama Zaragoza Como dice aquí nuestro amigo que aquí antes trabajaba mucho y no se ganaba nada Es por esa razón que le pusieron Rancho Zaragoza Uno trabaja tanto algo así lo entendí y no se gana nada algo así carnales pero en sí no sé cómo está este rollo así que ya viene nuestro amigo Pérez Ahora sí me toca volar con esta onda Me toca ir de aquí hasta del otro lado carnales así que acompáñenme en esta aventura tal vez no sea el juego más divertido del mundo o tal vez no sea el juego más épico más cool pero la disfrutamos carnales A darle Carnales se siente mucho la adrenalina No es tan rápido que digamos pero sí se siente Me agarraron el pie güey me agarraron el pie Me zampeé la cara en el lazo pero es normal esto va Carnales como pueden ver acá había esta cuerda pero esta cuerda no tenía que estar colgado en el cable Entonces casi no me podían agarrar porque si no me iba a ir a sonar en ese filastrón o no sé cómo se llama Me iba a ir a sonar allá pero lo bueno que el señor rápido reaccionó y me agarró del pie va va señor me agarraste del pie verdad Si cabal dale Bueno carnales como pueden ver ya Ya quemen por el calor mucho calor Estamos acá Ahí es donde está sentado el señor para ver ahí viene Ahí viene el carnal que viene de allá Se escucha cómo suena Chequen nada más cómo lo van a agarrar Como que si viene un poco lento pero a la vez rápido Bueno carnales aquí terminamos este vídeo Este es el rancho Zaragoza Así que esperen el vídeo oficial que grabó nuestro amigo Pérez Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a apoyar Si alguno que quiera ir a suscribirse a su canal así que apóenlo carnales Por el momento aquí terminamos este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!